El presidente de Perú, Pedro Castillo, encabezó el desfile cívico-militar que conmemora el aniversario 201 de la independencia del país en el Cuartel General del Ejército, acto que fue acompañado por música y bailes regionales para celebrar las fiestas patrias. Por segundo año consecutivo, el desfile no salió a las calles del centro de Lima debido a las medidas de protección frente a la COVID-19, así que se celebró en el Cuartel General del Ejército de la capital peruana, como ocurrió en 2021. Diferentes batallones del Ejército del Perú, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional y Unidades de Gestión del Riesgo de Desastres desfilaron ante Castillo, así como ministros de su gabinete, la presidenta del Congreso, Lady Camones, quien asumió su cargo esta semana, y otras autoridades. Por su parte, Castillo dio el tradicional discurso de balance de su gestión en el Congreso, con gran expectativa por el contexto general de polarización y crispación política que vive el país. El grupo original no fue invitado a desfilar, por lo que decidieron hacerlo afuera del cuartel general a modo de protesta. Entretanto, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, explicó a la prensa que en la parada de este año solo iban a participar compañías militares en actividad, por lo que no se incluyeron a los miembros originales en la compañía. Las fiestas patrias peruanas se celebran el 28 y 29 de julio en conmemoración de la independencia lograda del Imperio Español y la creación de su Estado soberano en 1821.